Crinier, y ahí está Crinier Jugando hacia la izquierda ¡Gol! 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 ¡Bueno! ¡Qué gol que le acaba de convertir! ¡Increíble! ¡Sorpresivo el remate! ¡Padele la vio pasar por arriba! ¡Gol! ¡Qué jugada para verlo otra vez! Ahí está Condovia Levantando ese balón por arriba Y lo hizo bien, eh ¡Fue golazo! No sé qué puedo agregar ¡Bueno! Es que lo puede intentar 50 veces Y seguramente no le sale tan prolijo Condovia en su propia portería Trata de tocar de primera con el portero Y la ceremonia tan desafortunada Condovia recién ingresado Y este gol, aunque sea en un partido Bueno, con gol en contra entonces Golazo de Condovia En su propia portería Desde la mitad de la cancha Se mete en el partido El partido está 2 a 1 ahora Y le quedan todavía 15 minutos para terminar Con una insólita jugada ¡Míralo usted! ¡Míralo usted! ¡Míralo usted! ¡Míralo usted! ¡Míralo usted! ¡Míralo usted!